hola amigos de la armónica estoy aquí para mostrar los tres diferentes modelos de armónica joner rocker empezamos con el estándar que como veis está hecho de plástico el peine de abs que hace que sea una armónica que funciona muy bien para el blues pero también para tocar jazz para tocar funk rock estilos más modernos hip hop también que precisan pues un poco más de claridad en las notas y más velocidad aparte viene con una caja muy bonita la cual gracias a joner seguimos con la joner rocket low como veis viene el pein en azul y sería igual que la joner rock que estándar pero una octava más abajo y ya para acabar vamos con la joner rocket amp su principal característica es que está cerrada por los bordes como podéis ver para qué se hace eso pues porque está diseñada especialmente para tocar con el micrófono en este caso con el micrófono joner el aire sale dirigido directamente hacia el micrófono haciendo un sonido pues muchísimo más potente pues estas son las tres jóvenes rocker tú decides y ahí y y y Gracias por ver el video.